Es momento de ponernos serios. Hablemos de lo que está pasando entre Eli Utronic, Paco Bazán, Magali Medina y ya otra también hasta Pamela Bertis se han metido en el show. ¿Por qué es importante hablar de esto? La verdad no sé, pero está pasando algo en ATV que queremos todos saber. ¿Cómo están amigos? Soy Maida Zunini y este es el chisme caletito del día. Tomen asiento, tomen un cafecito porque este chisme se los cuento rapidito. Bueno, antes que nada se las voy a presentar. Eli Utronic es la conductora del noticiero de ATV que da a las 11 de la noche y después de ese programa sigue el deportivo en otra cancha que es el programa de Paco Bazán. Entre ambos conductores cuando terminaba el noticiero de ATV para dar pase al programa de Paco Bazán había como una conversación entre ambos locutores que era divertida hasta un poco coqueta en cierto momento. La verdad es que le daba otra cara porque bueno, el noticiero es un poco serio, así como que puras tragedias y el pase al programa de Paco lo hacían bastante divertido. Desde mi punto de vista, de repente a ustedes no les gustaba, no lo sé. ¿Pero qué pasó? ¿Qué me logró todo esto? No sé si me logré la palabra, pero bueno. El programa de Magaly Medina sacaba a la luz pues este pase que se daba entre Eli Utronic y Paco Bazán haciendo quedar como que se estuvieran gileando. Eso es lo que daba a entender el reportaje, pero a modo divertido, a modo de chongo. Posteriormente se hizo otro reportaje en el que se hablaba del día a día de Eli Utronic desde que va al gimnasio, está en el noticiero y todo tranqui hasta ahí. Sin embargo, el problema llegó cuando Paco Bazán hizo su aparición en el programa de Magaly y Magaly le preguntó, oye, ¿tú qué tienes que ver con Eli Utronic así, no? Y durante esa entrevista Magaly presentó otro reportaje en el que salía pues el pasado mucho más a fondo de Eli Utronic. Cuando ella trabajaba de mesera, cuando ella andaba en lencería modelando. O sea, salió un pasado que Eli trataba de mantener muy privado. Y esto con Paco sentado ahí. Y fue un poco incómodo porque Paco en ningún momento salió a defenderla. O salió a decir, ah, pero qué lindo, no todo bien. Luego, al parecer, a Eli Utronic no le gustó nada este reportaje porque al momento de hacer otra vez el pase entre el programa del noticiero y el de Paco Bazán ya no fue tan divertido. Al contrario, fue un poco más seco y frío. Ambos también salieron a negar que haya una relación entre ellos. Es más, Paco dijo que él no la conocía, que no eran amigos y que el objetivo de él era recuperar a su familia. Incluso lo dijo en un pase entre ambos, donde ella le dijo, cuida tu familia. Y él le dijo, sí, la bendición de Dios voy a recuperar a mi esposa. Pero lo dijo en un sentido como diciendo, amigo, por si acaso yo no quiero nada contigo. La verdad es que a mí me pareció eso malazo, malazo, un poco caballeroso también de su parte. Tanto Eli como Paco aclararon que este paso se lo dio porque producción se le había ocurrido para hacer un poco más divertida la situación y no ser tan serios como siempre pasa en un noticiero. Ambos, por supuesto, aceptaron esto. Sin pensar que tras el reportaje de Magri, todo se iba a distorsionar completamente inventándose incluso una relación. Cosa que Paco en su programa también por YouTube ha negado tajantemente que no hay ninguna relación. Es más, él dijo que estaba afectado, que los rumores de un supuesto romance con Eli habían llegado hasta su familia y él quería recuperar a su esposa como de lugar. Bueno, Paco, tú aceptaste, así que te aguanto. Y como punto final, Eli dio una entrevista al programa Día D de Pamela Bertis para decir pues que sí, efectivamente le molestó un poco el reportaje de Magali en el que mostraba su pasado y dijo, ¿no? Que me gusten las tangas no significa que sea menos profesional, cosa que en la que estoy de acuerdo. Estamos en un momento en que las mujeres podemos andar como queramos y como deseemos. Eso refleja mucho la sociedad machista en la que vivimos, donde a una mujer por ser modelo o haber desfilado en televisión se le juzga fuerte. Pero tras el reportaje, Pamela Bertis también decidió dar su opinión. Ella sí fue un poco más directa con sus palabras. Y dijo, y si los voy a leer, ¿saben lo que significa el término soloridad? Mostrarnos solidarias con nuestro género. Esa microviolencia a la que se suman muchas mujeres por formación o deformación. Juzgarnos entre nosotras por cómo te vistes. Seamos más empáticas. Nuestro pasado no nos define, dijo. Definitivamente aquí Pamela demuestra que ya está del lado de Eli. Más claro ni el agua, ¿eh? Algo que también dijo Magali Medina en su programa antes del reportaje Día D incluso es que Eli tenía que agradecerle prácticamente por este reportaje porque en sí nadie la captaba, nadie la manchaba, nadie la conocía. Miren, sus palabras fueron así. A ver, ustedes, Choplin. Definitivamente ella tiene que agradecer porque esto ha generado que la gente la conozca. Porque antes cuando llegó acá nadie la conocía. Es como si le hubieran puesto un reflector en la cabeza. En sí yo creo que Eli Yutronic nunca se ha metido en polémicas, nunca ha buscado ser el centro de la noticia porque nunca se ha metido tampoco en dime si hay iretes hasta donde yo tengo entendido. O tal vez me equivoque, no lo sé. No creo en realidad porque si no yo hubiera hablado de ella en algún momento. Y sí, yo no la conocía pero tampoco ella esperaba pues que la gente empiece a hablar de su vida o que la vincule con Paco. Eso desde mi punto de vista. Y también creo que Magali ha sido bastante creer con sus palabras porque ¿con qué sentido sacas un reportaje pasado de una persona? Pues que aparte que es de tu canal, eso es uno, compañerismo, cero. Y también pilarla de esa forma, ¿no? Es como ¿con qué objetivo? Bueno, sí, pues me dirás. Es el pasado de Eli, ella te lo puede ocultar. Yo creo que no lo puedo ocultar, pero yo creo que Eli ha tratado de mantenerse siempre distante de eso porque al estar en el periodismo ustedes saben. Un lado más serio, más tranquilo, más formal. Porque ya cuando entras al espectáculo, amigos, de ahí no se salen ni muertos. Bueno, parece que la guerra en ATV está perpicante. Yo creo que Magali siempre le gusta encender la pedera. Ya se había peleado antes con Juliana Oxenford, luego con Andrea Yosa y ahora también con Pamela Bertis, que le responderá en su programa Saberios, Saberios. Pero eso sí, en ATV nadie ha firmado la pipa de la paz. Solamente han firmado contra todo más. Yo de ustedes, díganme, ¿qué opinan? Me olvidé de decirles mi opinión sobre Paco Basán. Me parece totalmente un patano. La verdad, no me pareció nada, no caballero de la palabra, sino nada compañero. Porque no aclaró las cosas con, no dijo, ¿sabes qué? Ese fue un juego y queda ahí nomás. Aparte ella es una linda chica. No, dijo, no, no, yo quiero mi familia. Yo a ella no la conozco, no le hablo ni por nada del mundo. Y eso me pareció bastante feo. Desde mi punto de vista. Son compañeras de trabajo, amigos. Al fin y al cabo. Así que, de alguna u otra forma, se van a cruzar en el canal. Imagínense ese ascensor. Yo conozco ATV. Y sé que todos se cruzan con todos ahí. Imaginan esas cruces así. Esas miradas. Me encantaría estar ahí, me encantaría. Pero bueno, ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿De qué lado están? ¿Del lado de Eli, de Paco, de Magali o de Pamela Bertis? Y déjenlo aquí en los comentarios. Yo tengo mi opinión. Ustedes deben tener la suya. Los leeré. Y juntos compartiremos en esta hermosa comunidad de chismosos. Eso fue todo en el video de hoy. Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Denle like a todos los videos que subo. Y síganme para más chimeritos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.